Bueno, estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la revista de Sol a Sol. Gracias. Y está con nosotros en esta mañana el doctor en psicología Alejandro Vogel. Y tenemos un tema muy oportuno de tratar los niños y la tecnología. Y para ello el doctor Alejandro Vogel nos acompaña. Porque hemos estado aquí conversando sobre el manejo, el buen uso de la tecnología. Y sobre todo para nuestros pequeños. ¿Cómo podemos irle enseñando? Ok, quiero por si acaso se quedó esto una duda. La tecnología es maravillosa. Hay que estar claro que ahora se puede operar a pacientes a distancia, por ejemplo. Con maquinaria especial. O sea, la tecnología no es mala. La tecnología hay que saberlo usar. Entonces lo importante es ver, es monitorear qué están haciendo nuestros hijos con ella. O sea, los que diseñan juegos tienen que ser inteligentes para que sean educativos y sean atractivos también al niño. Porque si solo les hacemos, como decía mi compañero aquí, el tema de las tablas, pero muy aburrido. O para aprender inglés y es aburrido. Entonces es parte del diseño, la falta de buen diseño para los niños. No vamos a eliminar, ni debemos eliminar la tecnología. Porque tiene muchísimas cosas buenas. Pero sí hay que ver, como te decía antes, qué están haciendo con ella. Porque igual pasaba con la televisión. ¿Qué estaban viendo? O sea, la televisión no era mala. ¿Verdad? Pero sí había que ver qué estaban viendo. Era un poquito más fácil de monitorear. Porque las horas donde ponían los programas para adultos ya estaban dormidos. ¿Verdad? O manejabas la programación. O manejabas porque tenías un programa, ya sabías qué programa venía. Ahora te metes en internet y puedes encontrar de todo. Cualquier cosa, a cualquier hora. Entonces había controles que nos permitían, digamos, tener mayor dominio de lo que estaba pasando, entrando a la mente. Y simplemente apagábamos la tele y se acababan. ¿Debemos de negociar con nuestros hijos? Y la pregunta que creo que no la abordamos antes de irnos a la pausa. ¿Cómo negociar? ¿Por dónde comenzar? Más bien, si ya tenemos el problema. Ok, sí podemos negociar dependiendo de la gravedad del asunto. Yo recibo, como les decía, pacientes también adolescentes que están verdaderamente adictos. Pues eso se mide con la... Se sienten fatal si no tienen el aparato. ¿Cuál es el alerta? ¿Cuál es la luz roja que nos puede indicar que nuestro hijo está adicto, digamos, a las redes sociales, a navegar por el internet? Ok, como toda adicción, uno de los puntos claves para determinar qué es una adicción es la falta de control de la persona que lo tiene, la falta de autorregulación y cuando ya afecta el resto de su vida. O sea, puede mostrar, digamos, indiferencia a cosas que tal vez antes le parecían agradables, como jugar, compartir con sus amigos, relacionarse. Yo les decía en el break que, por ejemplo, Facebook es muy bueno, pero te da la ilusión, para algunos niños que no son muy sociables, te da la ilusión óptica de que tienes muchos amigos. Los amigos, en la verdad, se necesitan de cultivar. Toman tiempo, hay que ganarse esa confianza de los amigos. No sé, le voy a pedir rapidito a nuestros amigos televidentes, por favor, si tienen algún comentario, pregunta, a lo mejor han hecho algo que les funcione y lo quieran compartir con nosotros, estamos anuentes a escuchar esas recomendaciones. O igual, si tienen una pregunta, pueden llamarnos ahorita y estar los teléfonos en pantalla. Doctor, yo tengo una pregunta. Hay, digamos, momentos en los que los padres deciden simplemente venir y quitarlos, así de una. Entonces, ahí es cuando los niños, los adolescentes se vuelven locos. Esta manera de quitar las cosas de una, ¿es correcta? No, de nuevo, depende del tema, depende de la persona, del niño. Si está adicto, hay que decirle, mira, son las siete de la noche, fuera, no hay más. Igual que la televisión antes, ¿no? Así es. No hay más televisión después de la hora. Sí, yo me acuerdo que me llamaban cuando yo jugaba, me llamaban. Ok, una llamada. Tenemos una primera llamada, adelante. Sí, alo, buenos días. Buenos días. Muy lindo el tema que están tocando, miren, excelente que viene el especialista. Y yo tengo ahí un problemita con una anestesita más o menos así, pero el problema es que mi marido, a ella le invitaron a una piñata, miren lo que sucedió a la piñata. Sí. Resulta que los más chiquitos estaban en una piñata y los más grandecitos, un grupito, de cinco o seis, estaban con el teléfono y medio volvían a ver a la piñata, lo llamaban y ellos se volvían al reloj. Oye esto, si yo le dije a mi marido, quitarle el teléfono y que se haga la piñata. Se lo quito en el instante, mientras que abriera la piñata, todo el grupito regresó a estar con el teléfono. Yo digo una cosa, ¿será posible que nosotros mismos como adultos estemos enviciando a los niños? Esa es mi discusión en vez de con mi marido y con mi hija, de que yo veo que la están informando mucho el teléfono. Antes mi niña venía y se ponía a ver los muñequitos, pasaba un tiempo los muñequitos, ahora necesitan los muñecos para ella y para desear, donde yo voy, me veo mis primitos, veo mis sobrinitos en la misma. Ya ni vienen en el televisor por más tecnología que tiene aquí el televisor y por más nada, ellos, el que me vieron aquí el teléfono, que es preocupante. A mí sí me preocupa, fíjense. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos y realmente es un tema preocupante en el aspecto de que los niños ya no se están relacionando así, visualmente, digamos que estén hablando, sino que ahora incluso la comunicación que están teniendo ellos es incluso a través de un aparato electrónico. Sí, eso facilita la relación en el mal sentido, porque las habilidades sociales hay que ejercitarlas. Uno, cuando es introvertido, parece mentira, pero yo soy introvertido, entonces uno tiene que cultivar, ellos tienen que cultivar las relaciones y las habilidades sociales, porque si no, no te puedes relacionar con el mundo. Y cómo irás enseñando a nuestros hijos que la mejor red social es la familia, o sea, que es ahí en la familia donde pueden encontrar la fuerza, donde pueden encontrar, digamos, el apoyo, la seguridad y la confianza. Sí, porque el tema también de las redes sociales es que hay mucho chisme, chisme sin ningún valor. La familia, pues, a veces hace chisme, pero no tanto, ¿verdad? Y hay lazos de amor, de dependencia sana, de confianza, de seguridad. Eso no te lo va a brindar, digamos, una red de amigos en grande en Facebook. A propósito de lo que estábamos hablando de crear límites, y yo hablaba también del tema de la negociación, o sea, de qué me estás dando vos, o cómo podemos, te doy una hora, pero de la próxima hora la vamos a dedicar a estudiar. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona, dependiendo también de la edad del niño. Ahí, pues, si tiene un año no puede negociar mucho, ¿verdad? Pero si tiene siete, si tiene ocho, ya puede, cinco, cuatro, mi hija tiene y negociamos, hablamos. Ella ama el iPad, ¿verdad? Pero le hacemos ver que hay cosas. Entonces, yo trato de estar con ella, eso, hay que dar tiempo de uno. Porque a veces, muchas veces, y lo que hacíamos con la televisión, es que le poníamos la televisión o el iPad para que no nos molesten. Eso es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto, muchos padres dicen, pues, esto es un problema, esto es un problema. Sí, pero bueno, la pregunta está, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu hijo? Entonces, sintémonos a jugar, a aprender inglés, a aprender las tablas, a aprender... O sea, entonces, yo me garantizo que está usándolo, por lo menos el tiempo que yo estoy con ese niño, en cosas sanas. Los padres como tal, entonces, bueno, los niños de hoy necesitan padres de hoy. Y nosotros como padres debemos de estar involucrados diariamente. Es una tarea que debemos de ponernos y fijarnos como meta, de venir y estar acompañando a nuestros hijos en este mar de conocimiento que son las tecnologías. Es decir, no pueden ir ellos creciendo con las tecnologías sin la supervisión correcta, pues, que deben de tener y de un adulto, de sus padres o de alguna persona que esté encargada, pues, del crecimiento de este niño. Sí, definitivamente no podemos ser ignorantes a los nuevos avances. Tenemos que saber qué es lo que está pasando con la tecnología como padres, porque si no nos perdemos, después no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, debemos estar a la vanguardia de todas las tecnologías nuevas para poder luego tomar decisiones y poder evaluar lo que está pasando con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bueno, este tema da para conversar muchísimo más. Sí, muchísimo más. Y realmente, estoy seguro que nuestros amigos inteligentes tienen muchísimas inquietudes que hacer al respecto. Pero tal vez el tema del que logramos conversar, identificar, es identificar más bien qué es lo que están haciendo nuestros hijos, negociar, por qué no hacerlo, la hora en que él va a hacerlo, darle otras alternativas de entretenimiento. Creo que es valioso regresar a la bicicleta, al fútbol, al béisbol. Y, como decía el doctor, también compartir con nuestros hijos. Que muchas veces, y lo decía también uno de nuestros amigos televidentes que nos escribió a Facebook, muchas veces le damos la tablet o le damos el teléfono para que él se entretenga y que no nos esté molestando. Creo que esas cosas, pues, tenemos que también reflexionar. Para consolarlo también. Está llorando, toma. Y ya se cae. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la muchacha también. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ya venimos. Gracias. Gracias.